Bueno, vamos a recordar aquí brevemente esta segunda temporada que comienza ahora o que ya comenzó desde ayer en Bermuda se va a efectuar hoy es el último evento vamos a ver cómo es que se comporta las dos últimas regatas a ver si fue que nosotros ayer entendimos bien al parecer hay un gran finalista y esas regatas reducen un poco la frota, creo que es a cuatro embarcaciones si mal no recuerdo la próxima regata sería entre el 5 y el 6 de junio en Italia y la otra posterior va a ser en Gran Bretaña del 17 el 18 de julio también vemos que hay como un buen espacio entre regatas y regatas por supuesto en la parte del verano se intensifica un poco, lo que es junio, julio agosto, septiembre, octubre ahí hay cinco meses que van a estar bien intensos la distancia entre esos países mueven todos los mueven en terrestres o sea, los mueven por tierra rápido los botes el equipo ayer conversamos eso también y estuve buscando y toda la logística de este evento se mueven en alrededor de 50 contenedores quiere decir el shipping para mandar de un lugar a otro todo se ensambla entre 50 contenedores y ahí están las embarcaciones las oficinas la oficina del broadcast también está ahí quiere decir 50 contenedores es lo que va en esta en esta gran regata sin duda eso refirma lo que estás hablando de que es un evento que desde lo económico puede ser realmente bien sostenible a lo largo de los años porque la logística es planificada es como una maquinaria ese modelo de negocio funciona funciona fíjate que Transpac 52 no es una clase quiero decir prestigiosa pero a mí no me gusta mucho la palabra prestigio yo no soy muy amigable con esa palabra pero no es muy popular no es una clase que tenga un atractivo eso la Transpac 52 nace de la nada o sea alguien escribió una regla para vamos a competir en estos botes entre un grupo de personas y eso ha crecido a nivel de de que hoy en día es una pelea entre naciones es una competencia entre naciones realmente y hablando ahora que es movida 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 en de forma manejada de forma privada todos fondos privados y casi todos los fondos que se manejan para Transpac 52 es basado en los mismos dueños de los botes ok que quiero decir con esto y ha sido un modelo exitoso sostenible hasta cierto punto ¿verdad? America's Cup en la década del 2000 hizo lo mismo y funcionó America's Cup ese modelo de negocio se cayó porque Larry Ellison ganó la Copa América con el BOR 90 y cambió un poquito la dinámica quería levantarlo de la misma forma con los catamaranes pero perdieron en Bermuda y comienza America's Cup otro ciclo de crecimiento que están tratando de evitar eso ahora con las reglas que están haciendo y COGP pues comenzó hace tres años atrás que lo tenían visualizado esto que están haciendo en COGP era lo que tenían visualizado para Copa América pero al cambiar de bote al cambiar de bote pues se vuelve a empezar otro ciclo pues ellos lo están haciendo y están demostrándole básicamente a los nuevozelandeses mira ustedes pudieron haber hecho esto o sea pudimos haber seguido el ciclo ya con los catamaranes y estuviéramos aquí y va a funcionar les va a salir yo creo que va a ser la primera liga tú sabes de esa magnitud de esa magnitud sostenible bueno vamos a hacer una pequeña no una pequeña pausa pero sí algo que quisiéramos resaltar que es esta parte acá de cómo suscribirse a nuestros canales porque muchos de nuestros seguidores nos ven sabemos que día tras día nos ven y cuando vemos nosotros a ver si se han suscrito el canal no se han suscrito todavía el canal y esa es la mejor forma de estar actualizado de saber cuándo es que nosotros vamos a transmitir y de tener otros videos otras presentaciones que hemos hecho en el pasado recuerden que también nosotros ya hemos transmitido ya juntos con la parte de de la América porque estuvimos transmitiendo bastante la América más por supuesto los videos y episodios que son específicos a las temáticas N17 la parte que tiene que ver con la participación de cubanos y la historia de la vela quiere decir tenemos un programa variado de episodios que en el cual no te lo pueden perder así que recuerden darle clic a esa manito de arriba que se ponga en azul a la campanita si estás en YouTube y si le puedes decirnos un feedback de cómo van las cosas que nos sugieren cómo pudieran participar cosas así estaría bien agradecido